Miren bien esta escena. Pasar Viena, otro estreno del gran cine español. Hoy a las 22. Spade 24 horas de película. Hay una señal en dirección a voz. ISAB. 24 horas seguidas de TV, cine y música. Un diseño de programación en ciclos con temática y horarios predeterminados para que encuentres lo que querés ver. Las mejores películas de todos los géneros y además, el cine que otros no muestran. El alternativo, el experimental, el raro. ISAB. Pedro Aznarte presenta en concierto, los shows en vivo más importantes del mundo. Y para que la música tenga sentido, los videoclips están subtitulados. Doble horario central. A las 21 y a las 22.45 para que no te pierdas nada. ISAB. Es una propuesta distinta de la TV portable. Porque vos existís y estás ahí. Y porque algo tenía que pasar. ISAB. Más que cine. Cuando los argentinos estamos lejos, nos gusta sentirnos como en casa. Somos muy exigentes. Y sabemos apreciar los pequeños placeres. En Aerolíneas Argentinas lo sabemos muy bien. Por eso, para nosotros, nuestros pasajeros son el centro del mundo. Disfrute ese privilegio. Está en todo su derecho. Querido, hoy te toca a vos sacar a pasear a Calígula. Calígula. Antes de que el resfrío lo sorprenda, Vaya Aspirina C. Para reforzar las defensas naturales del organismo. Pura Aspirina Bayer. Más vitamina C. Vaya Aspirina C. Y usted sabe, si es Bayer, es bueno. ¿Vaya Aspirina C. Ya sé, Bayer? ¿Vaya Aspirina C. Avisita, Bayer? Más vitamina C. I-a-la-la. Esporca, Bayer? A-la-la-la. Presa, 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 Presa... Hay dos maneras de viajar. Una es en un Renault 21 Alicé. Renault 21 Alicé. No es el mismo viaje. Renault 21 Alicé. Renault 21 Alicé. Los indica a ver su próximo programa. ¡Tú no eres más que un perro para ella! ¡No te rías más, Toño! ¿Prefieres una muerte dulce o los sesos desparramados? Si quieres encamarte con esa mosca muerta, allá tú. Yo trabajo por dinero como todo el mundo. Este alcalde nos toca las pilutas. Que no tienen a que ver el color ni la estatura con las cosas del que... La orden es de llevarme a ese señor Federico García Lorca. Se está ganando la enemistad de toda la nobleza española. ¡No! ¡Puta miseria! ¡Puta miseria! Buenas noches, ¿cómo les va? Segundo lunes del mes de octubre, doble función con el gran cine español, dos preestrenos. Después, en el segundo turno, será el de Badis, una película protagonizada por los jóvenes y muy talentosos y muy cotizados, Miguel Molina, hermano de Ángela Molina y nuestra tan tan apetecida Maribel Verdú. Una historia de sensualidad, de muerte, con algunas referencias inquietantes en el plano político. Y ahora, enseguida, será Bazar Viena, una película que nos lleva de nuevo a la especie policial, con una trama particularmente inquietante. Bazar Viena, un intrigante relato sobre un taxista introvertido y solitario, de repente, vinculado con un crimen insondable. A la mañana siguiente de esa noche, en que recogiera en la puerta de un restaurante a una pareja, el hombre aparece misteriosamente envenenado. Pocas horas después, la mujer, que enloqueciera al taxista con su belleza, sube otra vez a su automóvil y ahí comienzan a crecer los oprimentes pliegues de la obsesión del protagonista y también las zonas más jugosas del entretenimiento de suspenso que se le propone al espectador. El de Luis, el chofer, es un personaje cortado muy, muy a la medida de ese gran comediante, tan seductor y generalmente cómico en su epidermis, como profundo y comprometido en su sensibilidad, que es nuestro querido, cercano y entrañable Alfredo Landa. Un comediante capaz de concebir las criaturas más desternillantes y también los seres más patéticos, y me remito, sin ir más lejos, a esa soberbia caracterización que nos brindara en Los Santos Inocentes. Junto a Landa, la muy sugestiva, muy bella y muy misteriosa Paulina Galvez, un característico con tanta historia y tanto talento como Germán Cobos, el libro, el guión y la dirección de Amalio Cuevas y este Bazar Viena, que a estas horas altas de la noche, les abre sus puertas al misterio, al erotismo y también a una especial forma de seducción. Hasta luego. Las obsesiones y los peligros plurales que atraviesa nuestro muy querido y muy conocido Alfredo Landa en la trama de Bazar Viena, el primero de los dos preestrenos de esta noche del Gran Cine Español. Segundo lunes del mes, doble función, y ahora vamos a Badis, un drama ambientado en ese pueblo montañés pegado a la costa mediterránea de Marruecos. Es un escenario en el que durante los años finales del franquismo, el generalísimo encerraba a muchos de sus prisioneros políticos, y a ese paraje olvidado y primitivo, llegan un maestro y su joven esposa sobre la que recaen serias sospechas de infidelidad. Una mujer que al mismo tiempo, siguiendo las tradiciones de la mujer musulmana, debe someterse a los autoritarismos de su marido. En estos personajes y alternando con figuras marroquíes, dos jóvenes y tan talentosos actores como Miguel Molina, a no confundir con Miguel de Molina, Miguel Molina, el joven actor hermano de Ángela Molina y de María Molina, y junto a él, la tan cotizada, tan ascendente y tan bella Maribel Verdú. Una película dirigida por Mohamed Tassi, que ya mismo nos sumerge en la geografía escondida, caliente y sensual de Badis. ¡Gracias! ¡Gracias!